Seis comunidades y 23 colonias de nuestro municipio han sido beneficiadas con el programa Pinta tu Entorno. Así lo afirma Miguel Ángel Martínez Martínez, director de desarrollo social en nuestro municipio, quien dice, hasta el momento son un aproximado de 1.500 fachadas, de 1.500 casas y 5.000 personas beneficiadas con este programa. Un programa, como decía el alcalde, muy bonito porque une a la familia. Cambiamos el entorno, pues, de la colonia, de la comunidad. Gracias, señor. Quiero decirte que en esta ocasión aterrizamos en seis comunidades. Cruz del Padre, está Jamaica, otra de las que estamos ahí hablando más de 100 acciones. Está San Isidro de la Estacada, La Sábana, Río Laca, entre otras. Y en 23 colonias del municipio, entre ellas colonias que a lo mejor nunca se les había tomado en cuenta, como la es la colonia SOP, como la es la ampliación Francisco y Madero, la ampliación 15 de septiembre, Mariano Valleza, algunas colonias también que necesitan mucho como Linda Vista. Son un total 29 entre colonias y comunidades que estamos llevando el beneficio del programa Pinta tu Entorno. Estamos hablando de 1.500 acciones, más o menos el mismo número de fachadas, que son 1.500 fachadas. Estamos hablando de más de 5.000 personas beneficiadas con este programa. El funcionario menciona que con este programa las personas muestran una mejor cara de su colonia y comunidad. Lo que trata primero de cambiar el entorno, que al momento de que tú salgas veas tu casa bonita, pintada, veas la casa del vecino con una pintura y que cabe mencionar que son pinturas de calidad. No estamos metiendo pintura marca patito, estamos metiendo una pintura de calidad, de buena marca, precisamente para que sea durable, que es una de las indicaciones que nos ha pedido el presidente. Que hagamos obras de calidad, que sean durables y que las familias estén felices, pues, al momento de que lo estén haciendo. Porque esta es la otra parte del programa, este programa necesita de toda la familia, porque entre todos se ponen a pintar su casa y de esa forma les damos cierta identidad. De esa forma también estamos viendo la necesidad de que cuiden lo que ellos están trabajando. Somos incluyentes con la familia. Desde los niños se tienen que encargar de cuidar tanto su casa como la de los demás, porque están viendo a sus amiguitos que están ayudando a sus papás a pintarla. Mejor a ellos les toca la parte de abajo y a los papás la parte de arriba. Pero lo importante es que se unan a la familia. Para el Sistema de Noticias de TV Independencia, con imágenes de Néstor Romero, informó Jesús Merip.